Kate Ball, Pastor, bendiciones, yo tuve un sueño en el que me proponía el matrimonio y era muy alegre, pero yo ya estoy felizmente casada por lo civil desde hace cuatro años. Me proponía el matrimonio y era muy alegre, ¿quién? Ella, estaba muy alegre. Sí, al parecer. Pero ya yo estoy felizmente casada. Por lo civil desde hace cuatro años. Bueno, eso pues lo que se ve ahí son tentaciones, ¿no? Tentaciones que van a venir, pero que ella tiene las cosas claras.